...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. El Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Cuarto nació en 1987 con el objetivo de generar materiales de apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión. La línea de trabajo estaba orientada a que todo lo producido debía emitirse. Incorporamos así la institución a la agenda comunicacional de la ciudad y la región. Producir para televisión tenía la impronta de comunicar la universidad. Lo documental, lo científico y lo informativo fueron los géneros que predominaron. Se trataba de utilizar un lenguaje sencillo, para público en general, donde la imagen fuera lo que finalmente descubriera a la audiencia un mundo hasta entonces desconocido y lejano. Un punto de inflexión en esta historia fue la vinculación con la empresa Río Cable TV en 1993. Así nació una franja de dos horas a la que denominamos Canal Universidad. Esta experiencia nos permitió entender y capacitarnos en las lógicas propias de un canal de televisión. En 1999 se realizó en Cuba el evento Pedagogía 99. La Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana propuso hacer una teleconferencia uniendo Cuba, España y Argentina. En representación de nuestro país fue elegido el Departamento de Producción Audiovisual. En 2006 participamos en la gestación de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. En 2011 el Boletín Oficial de la Nación asignaba a la Universidad Nacional de Río Cuarto una frecuencia para la emisión de una señal de televisión en la nueva televisión digital abierta. Aquí comenzó una maratónica tarea de planificación y transición. De ser Departamento de Producción Audiovisual pasábamos a ser un canal de televisión. Colocación de antena, llegada de equipamiento y acciones de todo tipo se sumaron al quehacer cotidiano. El 7 de julio de 2016 nace UNI Río TV. Su objetivo es brindar contenido de calidad con anclaje en la realidad local y regional con el espíritu de la institución pública a la que pertenece. Nuestro canal está integrado por más de 20 profesionales egresados de nuestra propia institución lo que le otorga un claro sentido de pertenencia. Al enmarcarse su génesis en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se ubica como un espacio que pretende reflejar historias recientes y otras no tanto que aporten a enriquecer saberes populares. No concebido así como un emisor unívoco, sino como un actor más en el abanico comunitario. Transmitimos en televisión digital abierta, vía streaming en vivo y sumamos nuestras propuestas también en las redes sociales tratando así de llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.